Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Continuamos en este día, ya casi llegando a esa gran solemnidad De la Divina Misericordia Señor, te has derramado inmensamente sobre todos nosotros Por eso continuamos junto a ti, Señor Pidiéndote, implorándote, Señor Que continúes dándonos tu gran amor y tu gran misericordia Esa insondable misericordia que solo parte de ti, Señor Bendito seas, Señor Por eso, con mucho amor, ya hoy estamos en el octavo día de la novena A Jesús de la Divina Misericordia Y con mucho amor, iniciamos diciendo Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Octavo día Hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio Y sumérgelas en el abismo de mi misericordia Que los torrentes de mi sangre atenuen los tormentos que padecen Amo mucho a estas almas Ahora están cumpliendo con mi justicia Está en tu poder ofrecerles alivio Toma el tesoro de mi iglesia y ofrécelo por ellas Si conocieras cuán grandes son sus tormentos Ofrecerías continuamente por ellas Las limosnas del Espíritu Y saldarías las deudas que tienen con mi justicia Misericordiosísimo Jesús Tú mismo has dicho que quieres misericordia Hoy traigo a la morada de tu piadosísimo corazón A las almas del purgatorio A ti tan queridas Y que todavía deben satisfacer tu justicia Que los torrentes de sangre y agua Que brotaron de tu corazón Apaguen el fuego del purgatorio Para que también allí sea glorificado El poder de tu misericordia Desde el ardor tremendo del fuego del purgatorio Se alza un lamento a tu misericordia Y las almas reciben consuelo Alivio y refrigerio En el torrente formado por la sangre y el agua Padre eterno Mira con ojos de misericordia A las almas que sufren en el purgatorio Y que están encerradas en el piadosísimo corazón de Jesús Te suplico por la dolorosa pasión de tu hijo Jesús Y por toda la amargura que inundó su santísima alma Que muestres tu misericordia A las almas que están bajo la mirada de tu justicia Contémplalas a través de las llagas De tu amadísimo hijo Jesús Ya que creemos que tu bondad y tu misericordia No tienen límites Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Falleciste Jesús Pero el manantial de la vida brotó Para las almas Y se abrió el océano De tu infinita misericordia Para el mundo entero Oh fuente de vida insondable Misericordia de Dios Envuelve al mundo entero Y viértete sobre nosotros Amén Amén Y en este octavo día Te pedimos Señor Por todas esas almas Que están olvidadas Señor Que están allí Sin nadie Que pueda Hacer una oración por ellas Te pido por todas ellas Por las que están allí En el purgatorio Por todas las benditas almas De mi familia Las de sus familias Especialmente la de mis padres Hermana y sobrina Señor Dales a ellos La luz eterna Que brille para ellos La luz eterna Amén Por el fin de la pandemia De las pandemias que hay en el mundo Las pandemias del egoísmo De la mentira Las pandemias del no creer en el Señor Las pandemias de enfermedades Señor líbranos de toda pandemia De cuerpo y de alma Te pedimos por los enfermos Por los que están en los hospitales En las clínicas En sus casas Por todos los que nos están escuchando En este momento Por todos ellos Señor Pasa Tu mano sanadora sobre ellos Sánalos Señor Sánalos de cuerpo y de alma Ten piedad y misericordia De todos los enfermos Todos los enfermos De la mente Del corazón De cualquier órgano del cuerpo Sobre todo aquellos Que están con enfermedades terminales Señor que sientan tu presencia En medio De esa tormentosa enfermedad Ayúdala Señor a sentir Que tú las amas Que tú las perdonas Que tú las sanas Te pedimos también Señor Por la salud del Papa La de nuestros obispos La de todos los sacerdotes La de los religiosos Y te pedimos Señor Que hayan muchas vocaciones sacerdotales Señor cuida y fortalécelos A todos ellos Que sigan Señor En ese don que tú les has dado Bendito seas Señor Amén Te colocamos en la paz de Venezuela Y del mundo entero Señor Mira nuestra patria Venezuela Ayúdanos Señor A que todos podamos Construir Una gran patria Donde todos podamos Participar Donde todos Señor Demos todo por todo Amén Te pedimos también Por esos países Donde hay guerras Donde hay conflictos De poderes Te pedimos especialmente Señor Por En este momento Por Ucrania Y por Rusia Porque de verdad Allá haya paz Que ya dejen esa guerra Que los que sufren Son las personas El pueblo Señor Dios Rey celestial Ten piedad y misericordia De todos los países Donde hay tanta Desidia Maldad Donde no hay equidad Donde la gente No ayuda Porque no solo Los gobiernos Deben ayudar También las personas Pon un granito De amor En cada corazón De cada ser humano Para que todos Los países del mundo Sean cada día Mejores Señor Mira con ojos De bondad Y de misericordia A todas las familias De Venezuela Y del mundo entero Que siempre digamos Sí A la vida Sí A que haya Nuevos seres Que tengan El derecho A la vida Y decir Señor Jesús No al aborto Y a la eutanasia Te pedimos Señor También por Radio Natividad Y casita de oración Virgen María De Jerusalén Por las personas Que crearon Esta estación Por la gente Las personas Que han colaborado A través de los años Para que esta radio Saliera adelante Que ya Ya tenemos 12 años Por todos los servidores Los trabajadores Los trabajadores De Radio Natividad De Casa de oración Virgen María De Jerusalén Para que tu Señor Nos inundes En el océano De tu misericordia E ilumine Todos los proyectos Que se puedan tener Aquí en Casa de oración O aquí en la radio Para que tu Señor Pongas Tu amor Tu amor Y tu misericordia En cada uno De los que laboramos Aquí Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, un sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús. Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Y nos ponemos bajo la protección de esa reina de la misericordia, diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia divina, supremo atributo de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina, insondable amor del Santificador. En ti confiamos. Misericordia divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad. En ti confiamos. Misericordia divina, expresión del máximo poder de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina, en la creación de los espíritus celestes. En ti confiamos. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confiamos. Misericordia divina, que abarca todo el universo. En ti confiamos. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal. En ti confiamos. Misericordia divina, que nos protege de los castigos merecidos. En ti confiamos. Misericordia divina, que nos rescata de la miseria del pecado. En ti confiamos. Misericordia divina, que nos justifica en la palabra encarnada. En ti confiamos. Misericordia divina, que emana de las llagas de Cristo. En ti confiamos. Misericordia divina, que brota del sacratísimo corazón de Jesús. En ti confiamos. Misericordia divina, que nos da a la Santísima Virgen como madre de la misericordia. En ti confiamos. Misericordia divina, en la revelación de los misterios de Jesús. En ti confiamos. Misericordia divina, en la revelación de los misterios de Dios. En ti confiamos. Misericordia divina, en la institución de la Iglesia Universal. En ti confiamos. Misericordia divina, en la institución de los santos sacramentos. En ti confiamos. Misericordia divina, ante todo el sacramento del bautismo y de la penitencia. En ti confiamos. Misericordia divina, en el sacramento del altar y el sacerdocio. En ti confiamos. Misericordia divina, en llamarnos a la fe. En ti confiamos. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores. En ti confiamos. Misericordia divina, en la santificación de los justos. En ti confiamos. Misericordia divina, en el perfeccionalismo de los piadosos. En ti confiamos. Misericordia divina, fuente para los enfermos y los que sufren. En ti confiamos. Misericordia divina, consuelo para los corazones y angustiados. En ti confiamos. Misericordia divina, esperanza de las almas desesperadas. En ti confiamos. Misericordia divina, que acompaña a todos siempre y en todas partes. En ti confiamos. Misericordia divina, que nos adelanta con gracias. En ti confiamos. Misericordia divina, paz de los agonizantes. En ti confiamos. Misericordia divina, gozo celestial de las almas salvadas. En ti confiamos. Misericordia divina, frescor y alivio para las almas del purgatorio. En ti confiamos. Misericordia divina, corona de todos los santos. En ti confiamos. Misericordia divina, inagotable fuente de milagros. En ti confiamos. Cordero de Dios, que has mostrado la mayor misericordia en la redención. del mundo en la cruz. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que te ofreces misericordiosísimamente por nosotros en cada santa misa. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que por la insondable misericordia quitas pecados. Dios, ten piedad de nosotros. Dios eterno, cuya misericordia es infinita y en quien los tesoros de la compasión son inagotables, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia a fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh, misericordiosísimo Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus obras. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tus misericordias por medio de las obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos, ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo de todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda su esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, porque en este momento, Señor, que te alabamos y que te bendecimos, tú nos sumergías en ese océano de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias a todos ustedes por estar allí en silencio, acompañándonos de la mano de ese Jesús de la misericordia, los invitamos mañana a las tres de la tarde. Haremos la culminación, daremos inicio al noveno día de esta novena. También haremos la consagración y el rito de entronización de la imagen de la Divina Misericordia. Por lo que le pedimos a todos ustedes, el que la tiene allí en su casa, en su trabajo, en su oficina, que la tengan lista para cuando nosotros iniciemos ese gran rito, poder darle ese mayor amor y esa gran bondad, esa mayor espiritualidad a esa imagen que el Señor nos ha dejado con mucho amor. Sí, mañana nos esperamos que se pongan todos en sintonía de Radio Natividad a las tres de la tarde, la hora de la misericordia. Recuerden que ese fue el requisito, el mandato que le dio nuestro Señor Jesús a Sor Faustina, a la Santa Faustina, que a las tres de la tarde se contemplara su divina misericordia. Muchísimas gracias. Los invitamos a que no se aparten, porque ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.